En este video, hablaremos sobre toda la información que ha llegado a Discord, como la fecha de la próxima temporada y eventos. Además, el día de hoy, vamos a probar todas las unidades francotiradoras. Sí chicos, las unidades francotiradoras, la que tiene más rango. Mírala, mira qué rango tiene, la tienen gigante, tienen el rango, Dios mío. Bienvenido a Cuchiquito, y empecemos. Chicos, en el Discord del juego, se han confirmado cosas muy interesantes. El día de hoy, en Trocadísimo Hiper, ha confirmado algunas fechas, como que la próxima semana termine el evento militar. Sí chicos, se va el evento militar y viene uno nuevo. Yo esperaba mucho que sea el evento de Halloween, pero puede que se esperen hasta octubre para poder traerlo. Y lo que traigan sea algo totalmente nuevo. Seguramente en esos días va a haber alguna filtración de alguna unidad, o quizás alguna fotito. Estar atento para traérselo. Chicos, además de eso, además también confirman que este fin de semana tienen planeado algo nuevo. Puede que sea la actualización para lo que sería el comerciante viajero, quién sabe. Adiós, amigo Circuit. Bueno chicos, también se ha confirmado que en tres semanas acaba esta temporada. Y eso significa que viene en Sister Location. Una de las mejores sagas. The Finals of Freddy ya está muy cerca, solamente en tres semanas. Ahora chicos, lo siguiente que viene también es importantísimo. ¿Cómo? Pues se ha confirmado que el 14 de este mes acaba la guerra de clanes. Y le van a entregar a los 25 primeros clanes, la unidad exclusiva. Pero eso no es todo amigo mío. Ahora, si tú llegas al top de los 25 mejores clanes, el líder va a poner comunicación directa con los desarrolladores. Teniendo algunas ventajas adicionales. Eso se escucha interesante chicos. Así que si eres líder de un clan, quién sabe. Esta es tu oportunidad. Chicos, fuera de las noticias de hoy día. Vamos a hablar también sobre estas unidades. Las unidades que tienen más rango en todo el juego. Comencemos con el muñeco glitcheado. Este cuenta con 40 de rango. Tiene un daño de 4000 a 6500. Y tiene un ataque de zapicadura. La mejor unidad de francotirador del juego. Ahora chicos, vamos a hablar sobre el rat Freddy. Tiene 45 de rango. Es una unidad especial del evento de verano. Y muy buena para su bajo costo. Normalmente se acompaña con el iniciador. El otro que vamos a llevar chicos es el de Scott. Porque él tiene 45 de rango. Además que tiene daño en zapicadura. Haciéndole daño a muchas unidades. La otra chicos, es el muñeco. La cual te regalan por pasarte el endos. No tiene los mejores stacks chicos. Tampoco el mejor costo. Pero bueno, es una unidad francotirador. Y tiene 45 de rango. Chicos, ahora hablemos sobre la estrella del grupo. Hablo sobre el cookie francotirador. Una de las mejores unidades para poder comenzar en el juego. Me lo dijo un vecino. Vamos a ir chicos a una partidita. Rapidita para que ustedes lo conozcan. Y vean que tan grande tiene el rango. Les recomiendo chicos, si van a comenzar una partida. Primero pongan al rat Freddy. Es muy barato. Y también pueden poner a mi amigo el francotirador. Con su gran... Alcance. Estas unidades normalmente no son muy apreciadas. Por su velocidad de ataque. Son muy lentas al atacar. Pero estas unidades para mi son más que todo rematadoras. Digamos, es una unidad que tienes que poner al medio del mapa. Si o si. Para poder degastar tanto las unidades que deseen entran. Como rematar a las que ya se están yendo. Apoya mucho las unidades que tiene esa picadura. Pues remata las unidades que ya se están escapando. No es tan útil en mapas pequeños. Ahí te recomiendo llevar un daño continuo. Para poder rematar las unidades. Normalmente esas unidades necesitan lo que es velocidad de ataque y daño. Así que, casi cualquier encantamiento le cae bien. Excepto uno. Que es el límite. Pues aunque le dan mucho ataque chicos. Detraza mucho su velocidad de ataque. Dado de que son muy muy lentas. Así que apagado y pupa y neymare. En esta ocasión lo estoy posicionando un poco mal. Deberían estar más al medio. Pero dado de que solamente estoy trayendo unidades francotiradores. Si no hago esto voy a perder. Chicos, lo importante aquí es saber cómo usarlas. Y tratar de aprovechar al máximo. Estoy seguro que más adelante van a traer muchos mejores francotiradores. Pues se están trayendo ahora unidades con zapicadura. Las cuales hacen que las partidas sean mucho más cortas. Pues llegando a todo el mapa. Pueden acabar con las unidades mucho más fácil. Bueno chicos, ahora probé un edificito. Nuevamente pensamos. Tenemos 3000 de oro. Vamos a poner solamente mis causitas. 1, 2 y 3. Ya listo, ahí quedó. Esperemos que os farmen. Se deben juntar. ¿Cuánto? 5000, ¿no? Perfecto. Ahora se van a bajar este de aquí. No hagamos autoskip. Porque si hacemos autoskip. Se van a juntar muchas unidades. Y si se juntan muchas unidades. Este día no va a servir para nada. Ganamos la primera oleada. Ahora tenemos que ganar la segunda. Que vienen dos. Recuerden chicos que el Scott tiene mucho rango. Así que va a ayudar un montón. Y llegamos al Scott. Perfecto. El Scott nos va a ayudar chicos. Porque tiene daño en área. Y recuerden que es también una unidad. Con gran... Con gran rango. Es muy ideal con gran rango. Así que nos va a ayudar un montón. Estas son las unidades con más rango en el juego. Ahora sí podemos ser más tranquilos. Lo vamos a poner acá a nuestro amiguito. Para que nos ayude un montón. Vamos a darle un punto más al Scott creo. O no es necesario. A ver. Golpea Scott. Pum. Si no. Está bien. Creo que estamos bien ahí. No sé si poner el Scott más arriba. Creo que más adelante lo voy a subir un poquito más al medio. Ya tengo para el glitch. Vamos a ponerlo un poquito más pegado acá. Ahí está. El glitch pega mucho. Nos va a ayudar mucho para poder nosotros pasar esta partida. Pero vamos a esperar una aliada más. Ya. Vamos a poner un glitch acá. Para que pueda alcanzar este lado. Esa puerta de ahí. Ya. Ahora qué hacemos. Tenemos que poner el Scott acá y darle un punto. Yo sí. Y ya está. Ya ganamos con francotiradores. Pausita. Listo. Ya ganamos. Ganamos. ¿Por qué? Porque el glitch va a tener mucho daño. Se va a bajar la unidad de acá. Va a bajar el boss. Porque voy a poner otro glitch más acá. El Scott también le va a ayudar. Ya. Ya está ganado ya. Además los Ruffles tampoco es que tenga un bajo daño. Este tampoco tiene bajo daño. Ahorita pongo este también que tiene un más o menos dañito. Miren, miren, miren chicos la magia. Este es bueno. Esta unidad es muy buena para bajarse el boss. Miren. ¿Cuál le baja? ¿Cuál te la baja? De un golpe. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Siempre hablo de chicos sobre lo que se me importa el rango. ¿Verdad? El rango es muy importante chicos para las partidas. Digamos. Si yo pusiera digamos una unidad que tiene muy bajo rango. Solamente me cubriría esta línea. Pero como estos que ya tienen tan tanto rango. Te cubren dos o hasta tres líneas. Vamos a ver hasta donde llegan cada uno. ¿Ok? Para que ustedes vean. Vamos a poner ya una caja sorpresa por acá. Para que apoye. Un medio de otro grillo acá. Bueno chicos. Vamos a elevar el Scott. Vamos a elevar más y más el Scott. Para que vean cuánto rango tiene. Uy. 56 con sombra. Mira cuánto abarca. Mira cuánto abarca. De los papea a todos. Mira esas patitas. Dios mío. Mira ese escoálido. Me encanta el diseño de esta unidad. Vamos a ver un considerador. A ver. A mi caucita. Vamos a elevarlo al máximo. Uf. Mira ese rango. Dime. ¿Tu bonita y pesadilla llegas a ese rango? Nah. Nunca llegas a ese rango. Ahí está. Si hay pocas unidades chicos. Ustedes conocen que lleguen tan lejos. Son muy buenas unidades normalmente chicos. Les llevan muchas partidas. Por su tremendo rango. Por su daño. ¿No? El rango es muy bueno chicos. Abarca a Tomy. Está en tantos lugares abarca. Siempre para como iniciador. Yo uso a Raffreddy. Porque cuesta 800 monedas. Y cuesta muy barato poner. Subirle a nivel. Yo siempre llevaba esta unidad con el Patrio. Digamos. El Patrio disparaba. Le hacía daño. Y si se escapaba uno. Este lo remataba. Que tiene buen rango. A ver hasta donde llegaba Freddy. ¡Hala mi chido! Hasta donde llegaba Freddy. ¡Mira ese rango! ¡Dios mío! Este con venganza. ¡Me muero! ¡Ucuál en 54! Oye. ¿Qué pasaría si trajera el oso frío? Pucha. Este se descontrola. Imagínate con el oso frío. Imagínate con el oso frío. ¿Hasta donde llegaría el rango? Dios mío. ¿Qué rango tiene estas causas? 67 el Freddy. El Freddy tiene 67. Y Leech Puppy tiene 54. Es que tiene venganza. No era tanto rango como el Puppy Neymar. ¿Su unidad es con bonito diseño? En cuestión de diseño me gusta mucho. Mira esta torreta. Con un franco tirador más grande que él. ¿Quién se hubiese imaginado? Un Kulke y franco tirador. Dios mío. Acá tenemos nuestro amigo... Muñeco de pesadilla. A ver. Sal de tu caja. Sal de tu caja, hijo mío. Sal de tu caja. Es muy tímido. Déjalo. Es muy tímido. Es que no se regenera tan rápido la vida, ¿no? Oye. Si lo están matando. Ah, no. A la Foxy no la vamos a matar. Bueno, chicos. Duramos desde que duramos. F. Bueno, chicos. Estas son las unidades francotiradores que tengo. A ver. Primero, mi compadre. Es muy bueno. Es la mejor francotiradora que tenemos. Yo pondría el primer puesto a esta en francotiradores, chicos. Es muy bueno, bombo, los francotiradores. Es más pro. Es el que tiene mejor estadística en francotirador. Pero no en rango, ¿no? En rango tiene 40 nada más. Pero creo que es una de las mejores unidades que tenemos que poner sí o sí en cualquier partida. Si es que la llegas a tener. 10 de 10 es el tipo de unidad. Si les gustó este video, chicos, no olvides suscribirte y darle like al video. Y activar la campanita. Nos vamos a ver en otro video más adelante. Cuídense mucho. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.